El olor a caña molida anuncia la cercanía del central 14 de julio, que comenzó la contienda de azucarera desde el pasado 3 de diciembre. En medio de objetivas dificultades materiales, mantener molidas estables y eficientes es la respuesta del 14 de julio en esta contienda. A pesar de todos los problemas que hubo en el mundo con la COVID, también el 14 de julio no estuvo ajeno a eso, con la falta de gases, con la falta de oxígeno, con la falta de electrodo. Pero nos preparamos, el colectivo de trabajadores se preparó y logramos arrancar el central con tres días de antelación. Se reparó con todo lo que necesitaba el central de repararse, como siempre lo hemos hecho, para producir las 17.500 toneladas de azúcar y molir las 189.000 toneladas de caña que vamos a moler, con un rendimiento de 9.60. Y vamos a recibir una vinculación de Pidio Gómez de 40.000 toneladas, de 5 de septiembre de 57.000 y de Sánchez 8.000 toneladas de caña. En apoyo a la tributación de la caña hacia el coloso rodense, labora en estas tierras un pelotón cañero del lote número 1 Tanteo, perteneciente a la CPA Nicaragua Libre, que manejan tecnología avanzada y contribuyen a agilizar las faenas del corte. El ingenio 14 de julio está en óptimas condiciones para fabricar el plan de azúcar y aportar a la economía del país. Una zafra corta, pero una zafra que estamos seguros que vamos a cumplir nuestro plan de azúcar y vamos a aportarle al país, le vamos a aportar azúcar por arriba del plan, que es lo que le hace falta a 14 de julio, sobrepasar las 20.000 toneladas de azúcar, para poder sacar las 10.000 que vamos a sacar para la canasta básica, para la provincia sin fuego y la isla de la juventud. Los trabajadores azucareros trazan estrategias para cumplir su plan de producción, cuyo compromiso de entrega asciende a 17.500 toneladas de azúcar, cifra que elevará los resultados de uno de los centrales más eficientes del país. Desde Cienfuegos, María Elisa Alcedo Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.